El premio de la presencia en esta tasa tan importante para el Carnaval de Barranquilla, tan importante para el periodismo, y más aún para las historias que se cuentan desde nuestro mundo costeño. El premio de la presencia en esta tasa tan importante para el Carnaval de Barranquilla, y ellos nos encargan de votar en el mundo la grandeza de nuestra fiesta. Cada vez que entregamos el premio, recordamos a Ernesto y nos sentimos cerquita, recibimos su legado, lo mantenemos vivo, y le recordamos a las nuevas generaciones que entre nosotros vivió un carnavalero de pura zeta, que nos dejó sus mejores historias, sus crónicas ideales, para poder entender de qué se trata el Carnaval. Recibe el inturbante de la tradición. Un tanto sacanito. Un tanto sacanito. Un tanto sacanito. Un tanto sacanito. Gracias por ver el video